Muy bien, jugando para Garnier, aquí está Garnier marcado por Sánchez Toque al medio para Sperdutti, aquí va Sperdutti para meter la levante a Sperdutti Y la cabeza de Huanca, se viene Garnier para pegarle, aquí está Garnier, Garnier que no se anima El toque para Sperdutti, mete el centro, saca García Va Ruiz para entrarle, Ruiz con la de palo Insiste Lucas, se viene Lucas para el primero, aquí está Wilches, abre para el chino Luna, ahí va, muy espectacular Se viene Sperdutti metiendo en el centro, para Cacico, gol ¡Gol! Sperdutti por la derecha del ataque de Colón El centro, el anticipo a todos Mete el centro Rodríguez, levanta la pelota para Garnier Pegarle va González Pires, le pega Rodríguez Y fatura Va Rodríguez que levanta, busca el segundo palo para Echeverría Al palo, la cabeza del... A la misma hora, 21 a 30 Rodríguez, Rodríguez busca el primer palo El chino Luna se paró demasiado lejos del arco, cerca de la barrera como para taparle la visual a Fatura Brown La roca para él, buena pelota Se viene Huanca, que bien que la hizo Aquí está Huanca ¡Palo! La pelota pega en el travesaño, mete en el centro otra vez ¡Qué gran! La pide Samir, la pelota es para Mauricio Sperdutti La marca Echeverría, la pierde, gana Sperdutti Va Sperdutti, toca atrás, la pelota para Ledis ¡Mao! ¡Un gol! Echeverría, para mí sí, Sperdutti le gana en la espalda El centro No había un solo jugador de Tigre, eh Esto también hay que marcarlo El error es de Echeverría, de cálculo Pero González Pires se va como... Segunda, Alan Ruiz Más Ruiz, dos en el camino En el tercero no puede, pero le comete, falta Tiro libre Falta del patito que el Marini Tarjeta de Mariccia para el ocho No, Roja Segunda, Mariccia Más Ruiz, Ruiz que le pega Golazo, señores, sí, golazo El tiro, el tiro de gracia Tremendo el surazo de Alan Ruiz Había hecho una jugada fenomenal En la misma jugada de Alan Ruiz Hace expulsar a Galmarini Buscar la vejete La pelota no se va Se viene Romero Esperdutti para el medio Se viene Colón para el cuarto La tiene Romero, Romero, Romero ¡Vamos! La ventaja que da Tigre en el fondo Sacando ventaja al hombre de más Y aprovechando El mejor partido de Colón en el año 2015 Acá lo tienen los hinchas del Zabalero El rendimiento que buscaron durante todo el año Romero Había quedado postergado en los últimos partidos En algún momento se había mostrado como una Una fase de la liguilla Pre-sudamericana Cuando...